Bueno, somos aquí desde la Quinta Conquinta, Cuente Confenal, Cuente Pedatonal, haciendo una dinámica impresionante y hoy tenemos una súper invitada, una modelo de honor, Alba Gloria Duque, más conocida como la Cucaracha, una damita de 103 años, dinámica y charachara y feliz. Cucarachita, ¿cómo la fue con la dinámica? ¿Cómo te fue? ¡Eh, a ti María! Si le cuento, nos pongo a llorar. Esa es una belleza, una ganga. Mejor dicho, nunca la día se había visto. Una súper energía. Mauricio, ¿cómo la viste? No, súper chiqui, me alegra mucho. 103 años. ¿103 años o 104 chiqui? ¡Ay no, 103! ¡No le ponga, no le ponga! Esto no se ve en todos lados. Tenemos aquí en la Cucarachita 103 años y obras como esta la van a beneficiar a ellas, a las personas de la silla de ruedas, a la persona de las muletas. Así que señores conductores, colmarsen de paciencia. Pónganse la mano en el corazón. Por supuesto que sí. Chiqui, por aquí tenemos a Patricia. Patricia, movilidad reducida. ¿Cómo te va, Patricia? Bienvenida. ¿Cómo viste la experiencia que hicimos, esta dinámica? Muy buena. Es algo que nosotros tenemos que en un momento determinado experimentarlo, ya que eso para eso son buenos los talleres. Los talleres que uno... dejamos que se valga aquí en contar la puñeta porque hacemos vivencial, esto es lo que acabamos de venir, es algo que necesitamos. Si no nos ponemos en el zapato del otro es muy difícil entrar a entender a los demás. Hay que escumilcar. Hay que culturizar, ¿no? Cultura totalmente. Cultura ciudadana es lo que necesitamos aquí. robertson que está la experiencia con la cucarachita estoy encantado con la ternura en serio y de ganas de vivir bueno por aquí tenemos a la hermosa qué tal conocer a la cucarachita en persona es muy dinámica y es muy alegre que es muy importante porque tiene una energía es una energía que contagia no bueno ahí estamos muchachos del equipo de cal informa chiqui blogger robertson olaya y la señora patricia que nos acompañó junto con alba gloria duque más conocida como la cucaracha un abrazo para todos ustedes chiqui blogger para esta belleza oye para esta promoción